Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de cuando hay dolor de hígado, dolor hepático. Bueno, habrá que ver esto, ¿no? Porque según los especialistas, pues cuando se presenta esa sensación de que hay dolor muy fuerte en el hígado, pues no es precisamente el hígado el que nos está doliendo. Bueno, así lo creemos. Y realmente, pues, la verdad es que nos duele. Sin embargo, las personas aseguran que cuando esto sucede tienen un estado de agonía. E incluso un ataque fulminante que los hace estar en cama. Claro, a veces es después de haber comido en demasía alguna golosina, algo pesado, algo fuerte, algo picoso. Pero bueno, no se debe exactamente al hígado, sino que el dolor involucra a otros órganos periféricos. Entonces, ¿por qué nos parece que en el hígado, literalmente, recibimos una patada? Así lo expresan coloquialmente los pacientes. A veces preferimos inclinarnos, por lo que el común de la gente, pues, interpreta acerca de las famosas patadas en el hígado, porque la persona se inclina, se encoge, se dobla. Pero no, no es ahí donde está el dolor. Puede estar involucrados otros órganos periféricos, como la vesícula biliar, es un ejemplo. Entonces, cuando cedemos a excedernos en las frituras o en comidas muy pesadas, es muy probable que no solo se crea que el hígado duele, sino que el estómago estará afectado también. Bueno, el hígado no es. Habitualmente, pues, hay una confusión entre las enfermedades del hígado y las enfermedades de la vesícula, pero son, claro, dos cosas diferentes. El hígado en sí mismo, pues, no se ve directamente influenciado por la cantidad y calidad de los alimentos que comemos. Quien sí lo hace, en cambio, es la vesícula biliar. Aunque trabaja en estrecha relación con el hígado y facilita la digestión de las grasas, si sobreexigimos a la vesícula con alimentos muy pesados, muy fuertes, muy grasosos, la vesícula se contrae fuertemente. Eso es lo que produce un cólico, es decir, dolor. Y a esto generalmente se le conoce como patada al hígado. Bueno, pero ya vimos, ¿no? Porque se percibe de ese lado, ¿no? Pero realmente no fue en el hígado, fue en la vesícula. Así de que cuando tengamos esa experiencia dolorosa de percibir una patada en el hígado, pues no, no fue ahí. Fue en la vesícula biliar. Bueno, esta manifestación dolorosa, molesta, de cólico biliar, o sea, patada en el hígado, pero en este caso digo que no es así, sino es la vesícula la cual sufre un espasmo, un cólico, es lo que nosotros percibimos como un dolor intenso, pues es una llamada, una llamada de atención en nuestra vesícula biliar. La está avisando que la estamos tratando muy mal. Entonces, finalmente, ¿dónde está el dolor de hígado? Bueno, quedó claro, ¿no? Que el ataque de hígado no existe como tal, sino que la verdaderamente afectada es la vesícula. ¿Qué es lo que nos pasa cuando sufrimos un dolor agudo en el lado derecho? O sea, un cólico biliar, ¿no? Muchas personas se quejan de sufrir dolores en la boca del estómago. Bueno, así se le llama coloquialmente. Lo que verdaderamente ocurre en estas circunstancias es que el dolor se ha iniciado en el epigastrio, o sea, la zona del estómago que conocemos como la boca del estómago. Sí, abajo del esternón y arriba del ombligo, en esa parte media que parece un hueco, ¿no? Que así le llamamos nosotros de forma coloquial. La boca del estómago, bueno, ahí se inicia lo que ya entendimos que no es patada en el hígado, sino es un cólico biliar que ahí inició en el epigastrio. O sea, es una zona del estómago. Ahora, también hay una onda expansiva de dolor, o sea, si radía. Hay que tener muy presente que el dolor biliar no siempre se localiza del lado derecho. Puede propagarse a otros sitios anexos del aparato digestivo, como por ejemplo, zona del estómago. Bien, zona del páncreas también, del intestino, o incluso pueden doler hasta los riñones. Sí, parece mentira, pero no. Realmente, incluso cuando hay esta onda expansiva de dolor del cólico biliar, los riñones también se ven afectados, también duelen. Entonces, hay que estar al pendiente de dónde hay que atender a la hora de hacer la formulación. Tenemos que ir directamente a la causa, ¿no? Y el efecto. La causa ya vimos. Comidas copiosas, irregulares, comidas con mucha grasa, demasiado condimentado, demasiadas veces picoso, si no está acostumbrada la persona. En fin, comidas, pues, muy difíciles para la digestión correcta. Entonces, hay que determinar exactamente para elaborar nuestra fórmula y poder establecer bien qué acciones terapéuticas se necesitan, pues, dónde hay que atacar, digamos. En este caso, la vesícula biliar, pues, está muchas veces inflamada. Puede estar infectada, puede estar con piedras. Entonces, hay que establecer bien la diferencia entre los distintos síntomas que va a presentar el paciente para determinar cuál es el órgano que está siendo afectado por esta especie de onda expansiva de dolor. bien, antes de comer hay que frenarse, ¿no? Los detonantes mayoritarios de estas patadas digestivas, pues, entran por la boca. Entonces, es indispensable recordar siempre que comida pesada o demasiado abundante nos va a generar problemas. En principio, ¿no? Ya sabemos que la vesícula suele ser la primera afectada con un cólico biliar o la aparición de los temidos cálculos, las piedritas, que en ocasiones pueden viajar por el intestino para ser expulsadas. Bueno, no siempre. En el peor de los casos, puede obstruir el conducto del duodeno. Sí, llega el caso. En este sentido, tenemos que tener en cuenta cuando un cálculo viaja al colédoco, que es el conducto que conduce la bilis, lo puede obstruir. O sea, se pueden obstruir los conductos con la presencia de las piedras. Piedras biliares. Bueno, están conformadas de distintos elementos, ingredientes. Pero en sí, pues, es un proceso en el cual se van formando por congestión hepática. Hay mucho sedimento, mucho residuo que va creando el hodoviliar. Posteriormente, a veces la persona no toma suficiente agua, este tipo de aglutinamientos, pues, se van deshidratando. Pues, sí, va aumentando sus capas cada granulito hasta que hace una piedra más grande. Sí, hay que depurarse hepáticamente. Es muy importante porque de lo contrario se corre ese riesgo y pueden quedar atrapados dentro de la vesícula y generar todo este desorden que estamos diciendo que, pues, a su vez genera mucho dolor, mucha molestia. Bueno, ¿qué hacer cuando uno ya pasó un ataque al hígado? ya vimos que no es ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues, hay que atenderlo de inmediato, prevenir que no aparezca nuevamente. Porque, sí, luego de un cólico suele producirse un estado de sensibilización que hace imperioso, ¿no?, necesario introducir cambios en la dieta. Sí, hay que cambiar la dieta, sin duda. Entonces, el dolor biliar no siempre se va a localizar del lado derecho. Puede propagarse a otros sitios cercanos del aparato digestivo, la zona del estómago, del páncreas, del intestino, del riñón. Importante, ¿no?, saber cómo se comporta un dolor y, pues, para poderlo ubicar bien, ¿no?, saber dónde está. Puede haber también infección grave, por lo mismo de que está vulnerable, ¿no?, el área. Está inflamada y, entonces, fácilmente se infecta con algún germen. Inflamada e infectada, pues, hay molestia muy fuerte, ¿no? Los conductos biliarios pueden obstruirse, entonces, pues, el cólico es muy fuerte. Puede haber presencia de cálculos, pero puede ser una cosa muy severa, ¿no?, si no se atiende. Ya vimos que se pueden formar cálculos biliarios y la bilis contiene exceso de colesterol o de bilirubina. Entonces, pues, son cambios, ¿no?, estructurales en el comportamiento de la bilis y hay que utilizar las plantas porque tenemos que buscar que fluya bien la bilis. Para esto, hay plantas que son especiales para permitir que fluya, que transite, que salga adecuadamente, que se utilice de forma certera, ¿no?, correcta para lo que es, para disgregar las grasas, ayuda en la digestión, pero si no transita bien, esto se nota porque, pues, la persona a veces se pone hipérica, ¿no?, se pone amarilla, amarilla de su piel, de las mucosas, de la parte blanca de los ojos también, se le nota, ¿no?, que está hipérica, su carácter, pues, es de estar siempre irritada, molesta, enojada, la persona, pues, siempre se ve muy explosiva, claro, pues, no tiene buena digestión, eso también hay que considerarlo, ¿no?, todo lo que come, pues, le hace daño, y luego el sabor en la boca, ¿no?, amargo, pastoso, desabrido, si, la persona no se siente a gusto, no está aprovechando los alimentos, se siente fragilizada, débil, a veces con escalofrío, a veces con fiebre, y ese dolor, ¿no?, intenso, fuerte, que ya vimos donde es, es en la vesícula biliar, pero igual, ese dolor, nosotros lo describimos como dolor en la parte derecha, en la parte baja, después de la última costilla, y bueno, la persona que lo refiere, tiene que estar a veces postrada en cama, no puede moverse, siente mucho mareo, mucha náusea, mucho vómito, incluso, ¿no?, un vómito aminagrado, amargo, bueno, pues, aquí es importante, entonces, determinar bien, qué tipo de estrategia, se va a seguir, pero generalmente, las plantas que tenemos que utilizar, pues, tienen que ser, las antiespasmódicas, para evitar el espasmo, ¿no?, eso es un cólico, ¿no?, un encogimiento involuntario, con mucha fuerza, mucha rudeza, que, es tan inflamada, y sensible el órgano, pues, es un dolor postrante, tenemos que utilizar plantas, que también, permitan fluir, la viris, pero antes que eso, también tenemos que agregar, plantas que desbaraten, las piedras, los cáculos, las arenillas, depurar nuestro ayodo, es muy importante, también utilizar plantas, que eviten que uno, tenga esa sensación, de vómito, de náusea, de asco, de repugnancia, sí, también hay, plantas antitérmicas, si hay infección, claro, aquí tenemos que ver, que también hay, muchas de las veces, pues, obstrucción, entonces, pues, vamos a permitir, con plantas colagogas, o plantas coleréticas, pues, este tipo de, facilidad, para que todo, fluya, de manera regular, de manera normal, y pues, nos quitamos los espasmos, pero también, claro, cambio de dieta, de una dieta, incorrecta, pasemos a una dieta, que nos proporcione salud, no, si, la mayoría sabemos, que es lo que tenemos que comer, pero pues, nos resistimos, pero con estos dolores, tan, incómodos, seguramente, vamos a apetecer, una comida más, adecuada, de frutas, verduras, y semillas, y con esto, ha resultado excelente, y el tratamiento, el tratamiento que vamos a utilizar, también, pues, va a ayudar, para que todo resulte mejor, bien, vamos al corte, rezamos, bien, continuamos, estamos platicando, entonces, pues, de cómo atendernos, adecuadamente, no, en este caso, pues, el problema son, obstrucciones, inflamaciones, infecciones, en la vesícula, habilidad, que causan, dolor muy intenso, pero todo inicia con, una alimentación, inadecuada, muy abundante, muy grasosa, demasiado condimentada, o puede ser, que la comida, no esté en buenas, condiciones, si, efectivamente, no esté bien cocida, no esté bien preparada, o los ingredientes, también, no, que sean de mala calidad, y pues, nos afecta, porque, pues, hay, este tipo de, alteraciones, sobre todo, con, con mariscos, no, o con mucha grasa, pero, pues, con comida cruda, también, no, en fin, el problema es, de que a veces, ya tenemos tiempo así, nos resuelto, y tenemos que, salir, de esta situación, se utilizan, algunas plantas, no, plantas que son muy efectivas, como por ejemplo, el cardosanto, tiene, atributos, muy importantes, por ejemplo, un atributo que, que tienen los cardos, en general, es que, la gran ventaja, es que depuran, o sea, limpian, el sistema patobiliar, o sea, el hígado, y la vesícula biliar, son depuradas, son limpias, son aseadas, todos los sedimentos, sustancias móvidas, y demás, que están atrincadas, pues, la sacan, de sus resquicios, de sus rincones, y esto es una gran ventaja, porque, pues, se reactiva, la funcionalidad, nuevamente, hay más, bio, más energía, en la función, hepática y biliar, aparte, tiene otras, otras, cualidades más, que es bueno mencionar, sobre todo, pues, las personas, que tienen el hígado, inflamado, o que tienen alguna infección viral, bacterial, o, alcohólica, pues, también, lo depura, lo limpia, lo refresca, digamos, de esta manera, pues, la persona, incluso, tiene su, su cutis limpio, ¿no? De lo contrario, aparece paño, aparecen manchas en la cara, que es lo que nos está refiriendo, es que el hígado no está limpio, ¿no? El hígado está congestionado, está saturado de, sustancias, tóxicas, venenosas, en fin, que en su funcionalidad diaria, pues, va atrapando, va reteniendo, para que no pasen a la sangre, pero llega un momento, en que el mismo órgano, tiene que ser, digamos, enjuagado, esa es la propiedad, que tienen estas plantas, ¿no? Que pueden trabajar, sustituyendo, la bilis que está sucia, que no transita, y que, como son, sustancias amargas, hacen la función, ¿no? De desbaratar las grasas, incluso, muchas personas, pues, no tienen vesícula, entonces, pues, se requiere, del jugo biliar, entonces, este, pues, viene, demasiado denso, demasiado espeso, no trabaja bien, no es expulsado, porque ya no está, la bomba, biológica, que impulsa, la vesícula biliar, que impulsa, la bilis, que es la vesícula biliar, entonces, necesitamos las plantas, ¿no? para que estén, haciendo esa función, muchas personas, muchas personas, toman ese tipo de té, en las mañanas, cuando no tienen vesícula biliar, ya, les fue extirpada, les fue quitada, a través de una cirugía, entonces, pues, tomar, cardosanto, en las mañanas, pues, es seguro, una buena digestión, un equilibrio emocional, y una depuración hepática, por la sobrecarga, que se le presenta ahora, que no hay vesícula biliar, entonces, pues, son las funciones que tiene, y que, pues, para nosotros, son muy valiosas, ¿no? siempre que escuchamos, cardos, pues, estamos, desde luego, identificando varias plantas, porque hay varios, ¿no? Cardo corredor, cardio lechero, cardo mariano, bueno, muchos, que se clasifican, por su flor, que tiene unas, como espinitas, digamos, o, o tallitos, fuertes, ¿no? se utilizaban para escardar, para peinar la lana, los tejidos, las fibras, lo llaman cardos, ¿verdad? Pero, bueno, una vez tomados, vemos que también funcionan para la vista, ¿no? Muchas veces nos damos cuenta de que la persona tiene un problema hepático, porque su vista se ve con carnosidad, claro, se ve amarillenta también, la persona, pues, la vista se ve opaca, ¿no? No tiene el brillo de la claridad, cuando la vista está limpia, entonces, lo que hacemos es, procurar que el hígado se limpie, para que la vista, a su vez, los ojos, se vean más limpios, se les quite la carnosidad, que a veces, incluso, ese tipo de estorbos que trae el ojo, provocan conjuntivitis, una visión, pues, difícil, ¿no? Que no hay claridad, no transitan bien las imágenes, la luz, y por lo tanto, pues, la vista percibe imágenes opacas, y tenemos que buscar en el hígado, muchas de las veces, porque, desde ahí, nos está avisando, si la vista la tenemos con carnosidad, con manchas, partes amarillentas, como carnosas, bueno, significa que hay que limpiar el hígado, y que mejor planta, que el cardosanto, claro, los carros en general, pero este, tiene un sitio muy especial, porque podemos utilizarlo también, para cuando, el hígado tiene, acumulación de líquido, cuando está infectado, está inflamado, y demás, hay que utilizar, con toda confianza, esta planta, bien, vamos a escuchar a Benice, que está con nosotros, para que nos platique más de esta planta, adelante, te escuchamos, bienvenida. Gracias, Rodrigo, por la invitación, pues, estamos platicando de esta planta extraordinaria, cardosanto, en su composición bioquímica, encontramos grandes taninos, que nos van a ayudar, a los problemas digestivos, en caso de diarrea, cuando hay esta infección en el estómago, que siente inflamación, dolor, náuseas, hay que tomar el té de cardosanto, para solucionarlo, también a veces comemos, y la comida no nos gustó, no sabía bien, debemos de tomar este cardosanto, para aliviar todos estos malestares, que entran en el sistema digestivo, pero también, a veces, es inevitable, pasamos por algún enojo, algún coraje, o alguna tristeza, alguna pérdida, tenemos que comer, aunque no sintamos las ganas de comer, tenemos que darle este aporte de nutrientes, a nuestro cuerpo, la planta, y el té de cardosanto, nos va a ayudar, para que esa emoción, no repercute en el sistema digestivo, y este alimento, no caiga mal a la panza, al estómago, si pasamos por esta tristeza, que no pasemos por estreñimiento, o si pasamos por algún coraje, que no pasemos por esta diarrea, hay que tomar el té de cardosanto, para calmar el sistema digestivo, y también el sistema nervioso, es muy útil, en caso de gastritis, colitis nerviosa, nos va a dar grandes beneficios, otro de los grandes beneficios, que tenemos, al tomar el cardosanto, es que me va a ayudar, a las vías respiratorias, cuando tenemos tos, una tos muy necia, cuando pasamos por algún resfriado, ardor de garganta, cuando estamos roncos, hay que tomar el té de cardosanto, con una cucharadita de miel orgánica, calientito, una taza después de cada alimento, para recuperar esta garganta, estas vías respiratorias, cae muy bien a nuestro organismo, también a veces pasamos por algún accidente, alguna caída, algún choque de auto, podemos tomar el cardosanto, para aliviarnos emocionalmente, porque quedamos con ese miedo, esa angustia, esa desesperación, podemos tomar el cardosanto, para aliviar esas heridas del alma, pero también, nos ayuda a cicatrizar, y a cerrar heridas, si por el accidente, tenemos alguna herida, podemos tomar el cardosanto, para aliviar y cicatrizar la piel, pero también combate heridas, del sistema nervioso, otra gran referencia que tenemos, es que los monjes benedictinos, lo utilizaban, cuando pasaban por la peste, el té de cardosanto, trae grandes beneficios a nuestra salud, porque eleva el sistema inmunológico, combate infecciones fuertes, infecciones que a veces, la piel no puede cerrar esa úlcera, esa llaga, y estamos preocupados, y la glucosa no baja, por la misma preocupación, tomando el cardosanto, alivia la preocupación, y va a combatir, para cerrar esas úlceras, esas llagas, nos va a elevar el sistema inmunológico, y vamos a tener un gran resultado, para tratar todas estas infecciones, Rodrigo. Bien, vamos a corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando, acerca de cómo, atender, fácilmente, utilizando plantas, de esta manera, pues vamos a resolver, al mismo tiempo que estamos nutrientes, muchas de las veces, la persona, pues, se ve disminuida, no ha comido bien, no le apetecen los alimentos, le saben, mal, no, incluso, la causan hasta repugnancia, cuando, los está necesitando, porque se está, debilitando, se está fragilizando, hay que utilizar las plantas, porque este es un, medio muy adecuado, de reponer, minerales, vitaminas, y todo lo que, ha perdido, no, y bueno, al mismo tiempo, están actuando las plantas, para que, la persona, con los activos, que tienen las plantas, pues, resuelva el padecimiento, lo elimine, lo cure, lo sane, y bueno, ya estamos preparados, para elaborar, sus fórmulas herbales, si requerimos, un correo, a donde enviarlas, una vez que ya estén, elaboradas las fórmulas, para que, usted inicie su tratamiento, lo más rápido posible, bien, nuestras fórmulas, que elaboramos, en el transcurso, del programa, de forma general, la fórmula del día, que le llamamos, la colocamos directamente, para que esté disponible, para usted, la colocamos directamente, en nuestra página, ahí usted puede, localizarla, y ubicarla, prontamente, bien, la página, para que la visite, www.lavosdelangeldetusalud.com.mx, desde ahí mismo, puede usted, reenviar fórmulas, a alguien que no tenga, que necesite una fórmula, entonces, puede reenviar a un amigo, o bien, puede adquirir su fórmula, y que se la envíe, directamente, a usted, o a los suyos, a su domicilio, el, el envío no cuesta, no tiene que pagar nada, por el envío, entonces, es conveniente, no, que de una vez, llegue la fórmula, pronto, hay quien la necesita, bueno, pues, esos son, los datos, también, a través de, las redes sociales, de internet, hay comunicación, en twitter, por ejemplo, la comunicación, es a través de, arroba, la voz, guión bajo del ángel, en facebook, en el ángel, de tu salud, méxico, puede encontrar, su comunicación, bien, aprovechamos, para mencionar, a nuestros patrocinadores, muy importante, no, tener contacto, con los patrocinadores, tienen, Ixtapalapa, ubicada, en calle, Enrique Corona, número 14, casi esquina, con la avenida, Hermita, Ixtapalapa, y a pocos pasos, y a espaldas, de la estación, del metro, estación Ixtapalapa, el teléfono, para informes, 55 56 32 92 52, 55 56 32 92 58, la atención, es de lunes, a sábado, en Xochimilco, Ciudad de México, tiene autorizada, en la avenida, Morelos, número 128, local F, barrio de San Pedro, Xochimilco, entre, cerrada de Morelos, y calle Coctemoc, y a dos cuadras, del estación, del tren ligero, estación Xochimilco, y a dos cuadras, también, del mercado principal, anotamos el teléfono, para informes, 55 56 41 95 68, 55 56 41 95 68, en la Ciudad de México, en el centro, en la Merced, avenida Anillo de Circo, Convalación número 1016, interior 2, Colonia Merced, Barbuena, cerca del metro, de estación Merced, el teléfono, 55 26 12 34 79, 55 26 12 34 79, en Ecatepec, tiene autorizada, en la avenida, insurgente, número 8, en San Cristóbal, en San Cristóbal Centro, en Ecatepec de Morelos, Estado de México, a dos locales, de Banorte, y en contra esquina, del Palacio Municipal, teléfono, 55 57 70 68 40, 55 57 70 68 40, en Soledad, calle Soledad, de la Ciudad de México, en la Merced, calle Soledad, número 81 D, Colonia Merced Centro, entre avenida Anillo de Circo, Convalación y calle Limón, a media cuadra, de la Iglesia de la Soledad, metro que queda cerca, metro Candelaria, le doy el teléfono, para que pida más informes, 55 91 35 92 90, 93 55 91 35 92 93, en Zumpango, también tienda autorizada, en Zumpango, en Plaza Juárez, esta es en Estado de México, en Plaza Juárez, número 40, primer piso, barrio de San Juan, entre calle Mina y José María Morelos, frente al Palacio Municipal, cruzando el parque, junto a la parroquia, de la Polísima Concepción, anota el teléfono, 59 16 11 51 06, 59 16 11 51 06, en Zumpango, en la Ciudad de México, Centro Cultural Telmex, en la avenida Cuauhtémoc, número 19, nueve locales 45 y 46, Colonia Roma, Planta Baja, teléfono, 55 52 07 76 07, 55 52 07 76 07, entre Puebla y Guaymas, Centro Cultural Telmex, a un lado de la estación, del metro de estación Cuauhtémoc, bien, vamos a elaborar ya nuestra formulación, que es para, decimos dolor de hígado, pero ya vimos que, finalmente, es para dolor de vesícula, o cólico biliar, es un dolor agudo, en el lado derecho, o sea, un cólico biliar, muchas personas, se quejan de sufrir, dolores en la boca del estómago, ahí también refieren, que les duele, puede haber aparición, de los temidos cálculos, o piedritas, aumenta la concentración, de virus en sangre, provocando lo que se conoce, como ictericia, que se caracteriza, por el pello de la piel, y las mucosas, hay dolor en el abdomen, por varias horas, náuseas, vómitos, fiebre, a veces leve, o escalofríos, la orina es de color oscuro, y las heces de color claro, entonces hay presencia, de una enfermedad renal, en este caso, vesicular, vesicular, bueno, vamos a atenderla, con nuestra fórmula, utilizando las siguientes plantas, anotamos, chuchupastle, colombo, majagua, chicalote, sábila, cardosanto, fórmula depurativa hepática, poderosa, porque depura, y limpia, el hígado, y la vesícula biliar, y los conductos, correspondientes, bueno, chuchupastle, colombo, majagua, chicalote, sábila, cardosanto, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma antes de cada alimento, antes de cada alimento, habrá, cápsulas o suplementos, probióticos, con vitamina B6, yúmel, pasto de trigo, aceites de tiburón, salmón y vitamina E, nuevamente, probióticos, con vitamina B6, yúmel, pasto de trigo, aceites de tiburón, salmón y vitamina E, de estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, una de cada una, se toman antes de cada alimento, el elixir del día, que es para coadyuvar, con la fórmula, o bien, es, para, sistema inmune, y para, depurar, el sistema fotobiliar, utilizamos, chanca piedra, con rábano negro, chanca piedra, con rábano negro, el elixir con, chanca piedra, y rábano negro, su clave 1815, clave 1815, se toma un vasito dosificador, en la mañana levantarse, y se toma otro vasito dosificador, antes de acostarse, ya dos veces al día, se toma diariamente, bueno, la fórmula está completa, vamos al cuarto, regresamos, continuamos, estamos platicando entonces, de cómo depurar, cómo limpiar, el sistema hipotobiliar, y esto, pues desde luego, quita muchos problemas, quitamos cálculos, inflamación, infección, malas digestiones, bueno, esos cólicos, tan fuertes, bien, ahora vamos a, pues, dar fórmulas, a las personas, que nos llaman, vía telefónica, así que iniciamos, buenos días, con quien hablo, y buenos días, Baltasar Ochoa, sí, don Baltasar, adelante, lo escucho, o sufro de diabetes, sí, de hipertensión, dentro de la diabetes, el padecimiento que tengo, me resultó, el pie charcot, y pues, tengo inflamación, en mi pie, y luego, dentro de mi diabetes, me resultó, lo de, que viene siendo mi, lo del estómago, que a veces, me da mucha diarrea, hay días que ando, pero bien, o sea, bien suelto, sí, y este, y pues, este, ya de ahí, pues ya, este, lo que viene siendo la presión, verdad, que me estoy tomando la pastillita, de lo que viene siendo la, la dosartán, sí, la recetaron a, el misartán, perdón, el misartán de 80, este, pero se me baja mucho, y es cuando me siento muy mal, ese, ese, mi padecimiento, y tengo, pues mucha neuropatía, y lo que viene siendo, mis manos, mis pies, tengo, pero bastante neuropatía, hermanos y pies, ¿qué edad tiene usted? 50 años, ¿cuánto pesa? Peso 100 kilos, 100 kilos, y su estatura, 1.72, bueno, hagamos un tratamiento, entonces, para buscar, por lo pronto, que no tenga, incomodidad en el estómago, y al mismo tiempo, pues, para buscar que baje también, la presión arterial, de manera, regular, para que no haya, ese tipo de sensación, de que dé el bajón, bien, anotamos, utilizamos lo siguiente, utilizamos, tehuasteco, hojas de zapote blanco, clavellina amarilla, clavellina amarilla, utilizamos también, mirística, correcto, vainas judías, menta blanca, ahora, ahora sí, tengo todo el tratamiento, vamos a anotarlo, tehuasteco, hojas de zapote blanco, clavellina amarilla, mirística, vainas judías, menta blanca, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un hito de agua, 10 minutos de hervor, se toma antes de cada alimento, antes de cada alimento, bien, ahora suplementos, utilizamos, utilizamos los siguientes, utilizamos albajaque, alcarabea, cardorrojo, cisteína con coral japonés, menciono de nuevo, albajaque, alcarabea, cardorrojo, cisteína con coral japonés, estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, medio gusta atenderlo, atiendo a la siguiente persona, buenos días, ¿con quién hablo? Con la señora Inés Soriano Gopar, adelante Inés, te escucho, sí, vive doctor, yo lo que, de que padezco ahorita, sí, este, desde más antes, me hicieron unos estudios, y sufro de colitis nerviosa, colitis nerviosa, sí, y luego, ¿qué más? en el tiempo de frío, se me tapa mucho la nariz, me duele mucho la espalda, este, luego, hace un año, en el tiempo de frío, estuve un malestar en la garganta, como si fuera, echaba yo como flama de, flema, como si fuera de nopal, sí, y luego, este, ahorita, pues me duelen, a veces mis pies, lo siento así como cansado, el de espalda, igual, no puedo salir allá afuera, así que, que está lloviznando, porque luego, sí, me agarra un dolor de espalda, así como decían antes, dolor de costado, una mano, la mano de esta izquierda, se me enfría mucho, sí, todo eso tengo, y luego no puedo comer nada de grasa, porque luego se me enrita mi intestino, mi colo, sí, que comí bastante chile, como me arde mi colo luego, todo eso padezco, sí, bueno, ¿qué edad tienes? ¿Mando? ¿Qué edad tienes? Tengo 70, apenas entré en los 72, ahora en abril, bien, está bien, ¿cuánto pesas? Pesos 57, pesaba, quién sabió eso, 57, sí, ¿tu estatura? ¿Mandé? ¿Tu estatura? ¿Tu talla? Uno 50, uno 50, sí, bueno, ¿qué más dices? ¿Qué tienes? ¿Es todo? Todo eso tengo, pues ya le platicó, mija, a la muchacha, que tengo azúcar, pretensión, pero de eso, del azúcar, casi yo no, no padezco, ni sé qué cosas, de azúcar, porque ni me baja, ni me sube, yo siempre voy, igual, pero lo único que tengo es, este, ¿cómo se llama? Eso de que me doy en los pies, azúcar, este, ay, no me acuerdo. no te preocupes, hoy ya te hago tu fórmula, aquí anoté todo, no nos perdemos, bueno, entonces hacemos lo siguiente, la fórmula, ya, lleva, cardamomo, teamuzgo, eneldos, gordolobo mexicano, vamos a agregar contra hierba, trompetilla roja también, entonces para lo siguiente, cardamomo, teamuzgo, eneldos, gordolobo, contra hierba, trompetilla, mezclamos las plantas juntas, por partes iguales, ya mezcladas, una cucharada sopera, para un litro de agua, diez minutos de hervor, se toma como agua de uso, como agua de uso, ahora, suplementos, calderona con vitaminas, y minerales, sería la primera, aceite de linaza, naranja y omega 3, sábila y olivo, tamarindo malabar, menciono de nuevo, calderona con vitaminas y minerales, aceite de linaza, naranja y omega 3, sábila y olivo, tamarindo malabar, de estas cápsulas, una de cada una, se toman antes de cada alimento, una de cada una, y se toman antes de cada alimento, me dio gusto atenderte, bien, ya nos vamos, gracias por su atención, gracias por su compañía, Berenice, muchas gracias por tu participación, fue un gusto Rodrigo, nos pedimos con una frase, de León Tolstoy, a un gran corazón, ninguna ingratitud, o indiferencia, lo cierra, hasta luego, que estén muy bien, este fue su programa, El Ángel de tu Salud, Escúchenos de lunes a viernes, por esta estación, Música, 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 y, y. Gracias por ver el video.